Soy una bomba sexual, un arma ilógica, un caldo de cultivo, de lo prohibido te aconsejo evacuar. Yo soy una máquina, olvida lo que has creído, no es definitivo, mirar lo invisible, hacerlo imposible, lo hará quien lo intente, suficiente. Creo que el dolor, es lo que no es el amor, el placer, lo tienes que conocer, para poderlo ubicar, en la ecuación de vivir. No hemos venido a llorar, no hemos venido a sufrir, pero el cielo no se abre a los cobardes. Si es la palabra de Dios, lo que has buscado, para estar seguro de tu futuro, te aseguro que él, fue tergiversado, por intereses mundanos y oscuros. Oh, mirar lo invisible, hacer lo imposible, para quien lo intente, lo deficiente. El temor, es lo que no es el amor, el placer, lo tienes que conocer, para poderlo ubicar, en la ecuación de vivir. No hemos venido a llorar, no hemos venido a sufrir, pero el cielo no se abre a los cobardes. Bueno, pues esta canción, esta canción de un servidor. No sé cuál de todos, no sé cuál de todos, no sé cuál de todos, yo. Ahora sí que yo se las paso al costo. Esta canción es de un servidor, de uno de tantos servidores. Ya ven que en internet así dicen, ¿no? Buscando el mejor servidor. Yo creo que quizá es del mejor servidor, pero quizá no. No es cuestión de que ustedes la analicen. Bueno, ya sé que me pueden tomar, como dicen, la paleta por el palo. No, no, la pueden tomar por el palo, en vez de tomarla por el lado más rico, ¿no? En vez de tomar la paleta por el lado que tiene sabor y que tiene caramelo o nieve o helado o como se llame. La pueden tomar la paleta por el lado más rico, la pueden tomar por el palo y se pueden picar. Y entonces, les puede molestar, les puede arder, se les puede infectar la herida. O sea, pueden, como quien dice que, así como todo, esto puede ser, como quien dice, nocivo para su mente, para su espíritu, para su 98% de porcentaje de estirpe, o como se diría, como se diría, de genética, que no es conveniente para la convivencia humana. No, pues, es conveniente para la preservación de la humanidad, ese porcentaje, pero en realidad es el contrapeso de la parte divina, de la parte bonita, de lo que realmente debemos. Y si fuéramos conscientes, querríamos ser. Pero, pues, como les digo, no se les puede obligar a la gente a que despierte. Si están dormidos, van a seguir dormidos, van a decir, déjame dormir. Entonces, esto, les puede molestar, pero, lo que yo más quiero, aunque les moleste, aunque la odien, aunque la abominen, es la canción. Lo que yo más quiero es que les sirva. Que les sirva, así como si fuera una manera subconsciente. Ojalá se pudiera, ¿no? Ojalá. Ojalá les sirviera, aunque ustedes no se dieran cuenta, ¿no? Que la escucharan y dijeran, qué raro. Bueno, no en ese momento. Quizá ya después dirían, qué raro, estoy teniendo ideas revolucionarias. Estoy teniendo inspiración divina para hacer esto, para no hacer lo otro. O para buscar eso, o para dejar de dosificarme con tonterías que dañan la salud de mi cuerpecito. Espero que les haya servido, aunque no les haya gustado. Y hasta pronto.